El presidente me dijo que él tiene intenciones de cumplir con esa visita. Y en este momento sé que la primera dama va a ir al Vaticano porque tiene una reunión de primeras damas con un proyecto que se llama Escolas, que es del PAP. Y el presidente Mario Benítez quiere ir más adelante. Su designación es un grupo político de patria querida, embajador. Yo fui candidato a embajador en la Santa Sede hace 10 años, cuando el gobierno del presidente Lugo estaba mi nombre, estaba mi carpeta en el Ministerio de Relaciones. Y por unas cuestiones de orden político, el presidente eligió a otra persona. Entonces no podemos decir que sea de patria querida. Yo soy fundador del partido de patria querida, pero en este caso... Eso es lo que le atribuyen a mi yerno, que yo vengo a ser moneda de cambio. ¿Moneda de cambio de qué? No es cierto. Gracias. Gracias.